¿Qué onda mis geeks? El día de hoy, tipos de alumnos durante la cuarentena. Si eres nuevo a este canal, no olvides suscribirte con el botoncito de aquí abajo. Comencemos. Este tipo de alumno en verdad es muy inocente y no se da cuenta de las cosas o simplemente no le dio la gana de enterarse de lo que tenía que hacer. Muere. Harry Eugenio de las Mercedes, ¿qué estás haciendo jugando videojuegos? Tendrías que estar haciendo tu tarea. ¿Aquí no eran vacaciones? ¿Qué está de molestar? No te estoy mintiendo, aquí mismo en la SEP dice... Con el alumno que se queda dormido, me refiero a que sí se levanta y prácticamente sí es responsable conectándose a la sesión, pero se queda dormido mientras el maestro está hablando. ¿Qué hora es? Ay, las siete. Voy a poner esa cosa. Unirse a la sesión. Únete, únete. Bueno, ya me uní. ¿En qué estaba? Entonces sí tenemos 400 manzanas divididas sobre la masa del sol. Para este alumno puede haber dos casos. El primero... ¿Será mi internet o el de ellos? No está cargando. No está cargando. Es una señal del destino. Tengo excusa para decir que no tiene internet. Ella es real. Y en el caso número dos... Conecta, conecta, conecta. No, no, no. El maestro va a poner ejercicios y yo no voy a saber cuáles son. Y nadie me los va a querer pasar. A este alumno le da mucha flojera la clase y lo único que hace es burlarse de sus compañeros y maestros, sobre todo, sacándoles fotos con filtro. A ver, alumnos, esto yo no se los vuelvo a repetir, ¿eh? La materia sacada de la Tierra en base a la ecuación cuadrática de Pi entre 16 por 10.400 millones de años luz elevada a la quinta potencia de Newton. Entonces los dos es así como el planeta Tierra. ¡No! Y todos estuvimos haciendo lo mismo hace unos cuantos miles de años, pero no todos estuvimos como el rey. ¿De qué se están riendo? ¿Qué va a ser? Y todos tendremos el amor de nuestra vida en algún momento. Solo tienen que... ¿Qué es tan gracioso, alumnos? Bueno, Juanes, entonces comenzamos diciendo ya, voy a pensar que necesitas vivir. Pero todo está en la mente siempre. Siempre. No, nada, profe, usted sigue explicando. A este alumno usualmente le dan ganas de hacer del baño, pero se lleva a la laptop o cualquier aparato con el que esté conectado con él al baño. A ver, alumnos, como les iba explicando, todo tiene que ver con la relatividad de Newton. Y todo esto que vemos... Nunca me iba a dejar de ir asociado con la relación de los peces en el agua y en el mar, y todos los ecosistemas, y todo lo que tienen que ver, todo tiene un mundo. ¿Qué? A este alumno o alumna igual le dan muchas ganas de ir al baño por estas horas de clases, pero es más inteligente a la hora de ir. Ay, no, ya me andan las ganas de ir al baño. Ay, no. Pero, ay, cuánto falta. ¿Dos horas? Ay, no. Pero, sí, me desconecto. Bueno, al menos no estoy conectada. Y ahora... Y entonces las ruinas de Moctezuma estuvieron a punto de ser destruidas. Maestro, una disculpa. Es que la verdad se me fue el internet. O sea, como por media hora. Sí, lo siento. Es que se me fue y por eso me fui. Perdón. Sí, sí, a nadie le importa. Las ruinas estuvieron en ruina desde que... Aquí no hay mucho que explicar. Bien sabemos que es el que come mientras está a la clase. Entonces, para la lección número 10, vamos a ver verbos y simuladores y masculinos y pronuncios y todo eso. A este alumno o alumna usualmente se le cruza la hora de sus clases con su hora de ejercicios. Entonces, mientras el maestro está dando su clase, se pone a hacer ejercicios. Así que alumnos, no olviden presentar para mañana su proyecto de las situaciones. Puede que este alumno sí esté prestando atención a las clases en un inicio, pero luego se le van los ojos con sus aparatos y sus redes sociales. Sí, la partícula y todo eso. Y presentar el experimento de clitas que vimos en la que hace pasada. Tienen que entregarlo, no olviden que tienen que subirlo a la plataforma para antes de... Este alumno sí está conectado, pero a la vez está jugando videojuegos. Me conecto. Listo. Buenos días, jóvenes. Ahorita quiero hablar de la cuarentena y de cómo nos ha cambiado en estos tiempos. Camila, ¿estás prestando atención? Mande, profe. Sí, estoy prestando atención. Pues parece que juegas. No. No, es la pluma. Es la... Es la... Es la pluma. No, no, ahorita tú estás haciendo el sonido de la pluma. No, o sea... Mira cómo te mueves. Estás jugando. De su clase. No pierdas tiempo. Uy. Este alumno usualmente es de los mataditos o de los que quieren aprobar la materia, pero siempre están prestando atención. En la literatura ingresa... Sí, maestro, sí. Todo lo que conocemos como... Yo prestando la atención. ¿Para qué? Así, total, de la asignatura de Oscar Wilde. Está muy ligado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que veo que como que volteas mucho así como de terror, ¿no? ¿Estás bien? Por supuesto, maestro. Estoy prestando atención a su clase. Es lo importante. Este alumno no tiene mucho interés por las clases. Solamente se conecta porque está nostálgico, porque ya no tiene a sus amigos con él debido a la cuarentena. Entonces se conecta para verlos o hablarles. Güey, no, no, o sea... Hace unos días... Me llevé como dos rollos de papel del baño de abajo y se quedaron sin papel. Ay, güey, no. No te pases. Si les dejaste sin papel. Hola. No te pases. Clase. Attention. Attention ici. Je suis. Je suis la professeure. Tu comprends? Attention. Sí, güey. Sí, güey. No mames. Es... Está loca. No se está hablando en francés. Genémar. Fuera de mi sesión. Fuera de mi sesión. Fuera, fuera, fuera. Este alumno, que usualmente suelen ser de entre uno a tres máximo, está contestando todas las preguntas que el profesor hace. Puede que le caiga muy bien o muy mal al profesor por ser el único que contesta. Pero como bien dije, es el que siempre está contestando. Díganme el escritor del retrato de Dorian Gray. Pues Oscar Wilde, maestra. Muy bien. ¿Quién fue la actriz de los juegos de la... Jennifer Lawrence. Sí, sí. Alguien más que los colores básicos. Rojo, azul y amarillo. Alumnos, solamente Harolda está contestando. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Por qué no contestan mis preguntas? Es para todos. Maestra, pues contesta todo. No nos deja responder nada. Y mejor. Esta persona tiene dedos. O se equivocó de aula. ¿O simplemente estaba grabando un video y quiso molestar? Caso número uno. Ok, ya me conecté. Recuerden estudiar para el examen de mañana, jóvenes. ¿Quién es esa maestra? Escuela Patito Feo. Me equivoqué. Caso número dos. Cállate, cállate, cállate. Alumnos, recuerden estudiar para el examen. Ah, disculpa. ¿Quién eres tú? No te he visto en mi clase. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Soy, soy, soy paloma. Soy paloma. Soy paloma, mis. ¿Paloma? Aquí en la lista yo no tengo ninguna paloma. Mónica Galindo se ha desconectado. Este alumno o alumna no puede tomar una clase sin estar arreglado porque como sabe que lo van a estar viendo, pues quiere verse bien para la cámara. So, students, you should be reading page number 17 on paragraph number 4 by Monday. Fabiola, Fabiola, you're not paying attention to class, you're just looking at yourself. Fabiola, ya basta. Pon atención a la clase. Ay, mis, perdón, perdón. Es que el día de hoy me quedó hermoso el tono de cabello, entonces estoy arreglándolo un poquito y... Me vale madres. Sí, sí, perdón. Sí, 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 estoy prestando. ¿Qué? ¿Que les muestre mi perro? Ay, sí. Ay, sí, preséntanos a tu perrito. Sí. Él es Rocky. Sí. Mira. Mira. Como bien dice ahí, a este alumno le vale madres la clase. A ver, joven, como que se quita la capuchita. No, no le puedo ver los ojos. No me vea con esos ojos, ¿eh? ¿Eh? Porque le quito puntos. Maestro, ¿sabe quién piensa acerca de eso? Eso. Eso. Este alumno tiene grandes ansias de que ya se termine la clase. Y también anda preguntando cosas como la tarea y cosas así antes de tiempo. Y también le fastidian los ruiditos de los profesores o de sus compañeros. A ver, si nosotros nos vamos muy lejos, la tabla... Maestro, pero... Periódica... Está... A ver, déjame ver. Anatómicamente... Esta alumna no viene a la clase. Viene a ver al maestro. Entonces, alumna, espero que les quede muy claro que lo que les estoy diciendo es parte de su calificación final. ¿Sí? 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 Rayos, rayos, me levanté mega tarde Conéctate, conéctate Ok, ok Sí, maestro, es que se me fue el internet No tenía internet, lo siento No es mi culpa, no es mi culpa Lo siento, lo siento La clase empezó hace dos horas Sí, dos horas, profesor, maestro Es la misma razón Mucha mala onda Este alumno o es así O simplemente está muy nervioso Cuando nosotros basamos la teoría de Darwin En la evolución del ser humano Nosotros ¿Usted está riendo? Perdón Ok, ya no se ríen Nosotros estamos avanzando Otra vez, joven Puede ser Esta persona solamente se mete a criticar y molestar a los demás Visualmente Uy, como que se ve muy grasoso de la cara Uy, yo no soy así Y este No, le salió un granote la nariz Uy, uy Y esta subió de peso Uy, no Cuando a este alumno, el maestro, le hace una pregunta, siempre va a tener una excusa para no contestar. Cabe mencionar que es muy bueno actuando. Jonathan, ¿puedes contestar la pregunta número 8 aquí? Sí. Por favor. He aquí las excusas que puede sacar. Maestra, es que sí, 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 claro que sí, mis, este, uy, ya tengo 2% de pila, mis, no cargué. ¿Cómo ve que no había luz en mi casa? Lo siento. ¿Contestar la pregunta? ¡Ah! Mis, tengo que, tengo que sacarlo. ¡Uf! Ahí viene. Me estoy haciendo. Tengo que ir, mis. No me siento bien, mis. Me quiero retirar de la clase, por favor. Quiero vomitar. A este alumno le choca que las clases duren tanto, entonces siempre va a tener una excusa para salirse antes. Se le acabó la pila, se le fue el internet. ¡Ay! Falta una hora para que termine esta clase. ¡Ay, no! Tanto. Mejor pico que se me fue el internet o algo así. Este alumno se fastidia con todos y con todas y se queja de todo. Joven, como que vine de malas, ¿no? Tengo esta cara, maestro, porque me levanté temprano, yo no quería venir. Perdón, sigo. ¡Ay, Carolina! Deja de masticar como puerca. Paolo, estoy escuchando tu respiración. Este alumno a veces sí intenta prestar atención a las clases, pero muchas veces se le va la onda. No, ya se acabó la clase y no sé qué tengo que hacer de tarea. Jimena, ¿qué dejó el maestro de tareas? Y hasta aquí el video del día de hoy, mis geeks. No sé si me faltaron alumnos, pero la verdad es que esos fueron los que yo identifiqué. No olvides darle like con el botoncito de aquí abajo si tú conoces algún compañero tuyo o persona que sea alguno de estos o si tú eres uno de estos. Como mencioné al inicio, si eres nuevo a este canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Comenta cuál eres tú y compártelo con todos tus amigos para que se identifiquen. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!